Ricardo, anoche vimos unas categorías, vimos un lote de yeguas mayores de 17 yeguas damas de amateur owners. Yo viendo esa categoría tenía que abrir la planilla del día a ver si estábamos viendo una clase de profesionales. Mira una cosa que yo siempre he dicho y es cuando hay un cuadro de honor y miras las ganadoras te das cuenta de qué tamaño, de qué calibre fue la competencia. Vamos a lo siguiente, gano la yegua adictiva, ¿cuántas veces no gano en Colombia? Segunda la yegua a mis abril, ¿cuántas veces esta yegua no la hemos visto campeoneando y ganando? Entonces dime ahí las 16 yeguas que entraron a participar de qué calibre eran, ¿no? Una competencia bellísima, bellísima, bellísima competencia. Ricardo, la idea de tratar de exportar esa idea de esas categorías así que se ve ya internacional, no solamente en una mundial de confepazo, pero ya más en ferias como por decir una feria de las flores, un puntable en Santo Domingo. ¿Qué son esas cosas que hay que seguir resaltando para creer esa afición de ver ese espectáculo que vimos aquí anoche? Mire, Steven, pienso que el tiempo lo dirá y el tiempo le hará un reconocimiento, digamos, a su papá, que fue el que más recalcó con esto. Haber llevado los caballos al internet hace 20 años con unos sistemas muy diferentes a los que hay hoy, sin redes sociales, pero yo creo que lo que ha pasado con el beneficio que se le ha hecho a través de las páginas de internet de todos estos años, ahora las redes sociales, es lo que ha hecho que el caballo... Hoy me pasan un caballo ahí, y ahí mismo sé quién es. ¿Por qué? Porque lo vi en las redes sociales. Correcto, correcto. Tú, va uno por la especialidad y diga, ah, este está el caballo, ah, este está el, porque los podemos conocer. El caballo, ahora lo decías tú, el caballo no es de nadie, en el paso es de nadie, el caballo es de todos. El caballo es de todos, de todos, de todos. Mire, no sabe el gusto que me dio ver ahora entrar esas seis yeguas trotonas o... De verdad, yo me llené de gusanitos porque pensé, men, vamos a llegar a esta feria, queremos resaltar el trote, ahí está el ejemplo. Así es. Nos dio el ejemplo, nos brindó ese momento de disfrutar de yeguas importadas, yeguas también criadas acá en los Estados Unidos, ya juntos, compitiendo, de verdad, enseñando esa afición y la belleza en los diagonales. Bueno, Steven, paso a otro punto. Definitivamente, este año, 2021, ha sido especial en lo que he podido ver en las competencias de dueños y en las competencias de niños. Ha sido un cambio impresionante lo que se ha mejorado. ¿Cómo te ha parecido, como hemos estado cubriendo la feria allá en los Estados Unidos este año un poco más, el labor de las escuelas que han nacido en esta época? Impresionante. Mira, llevan niños todos ya arreglados para su competencia hoy. Mira, Steven, hablemos, la escuela Bonanza, a la chance, seamos sinceros, una feria pequeña, que era para coger unos puntos, nomás en una feria pequeña, una sola escuela llevó 55 niños. Correcto. Había inscripciones entre 100 y 150 inscripciones solo de niños en esa feria. Eso es una maravilla, eso es una maravilla lo que está pasando y lo que está pasando con los dueños. Steven, 16 yeguas mayores, finas de dueños. Impresionante, de verdad. Y voy a hacerlo, lo voy a mirar desde el punto de vista comercial y de marketing. Esto, esto tiene un gran objetivo y es precisamente ese. Que lo disfruten los dueños, que lo disfruten los niños y ese es el verdadero objetivo de nuestro caballo. Las competencias importantes de profesionales son un espectáculo maravilloso, grandísimo. Pero mientras los dueños se estén montando, sus hijos se estén montando, estén disfrutando los caballos, cada vez los profesionales tendrán más trabajo y tendrán más caballos. Porque ellos, fuera de competir en sus competencias regulares de dueños y de niños, van a querer ganar las grandes ferias con los profesionales. Y creo que también hay que resaltar, Ricardo, la emoción detrás de esas competencias, hermano. Esa emoción entre familiar, padre, hijo, también ya estamos viendo la próxima generación. Claro. El futuro está asegurado, hermano. El futuro es de verdad algo que hay que seguir resaltando y llegando nueva gente por ese medio. Que venga y disfruta de esto con su familia. Esto no es de parranda ni de estar trasnochado. Esto es de estar en familia, compartiendo, haciendo memoria que te da por vida para tener. Eso de verdad es donde creo que debemos seguir llamando los nuevos caballistas del mundo. Vamos, me puedo decir que este 2021 a mí, los Estados Unidos, que me tuvo muy triste por años, porque veía un descenso. Correcto. Este año lo que he visto es un ascenso, pero vertinoso. O sea, el ascenso en que van los caballos en los Estados Unidos y el crecimiento es una cosa aterradora. Y el ánimo que hay por competencias de niños, de dueños, los diagonales están creciendo. No saben cuánto me gustaría, vuelvo y le digo a mis compatriotas, traigamos los caballos diagonales a la mundial. Jimmy Espino lo dijo en esa entrevista. Les van a robar el corazón los diagonales a los americanos. Traigamos caballos diagonales a la mundial, mostrémosle nuestro caballo en toda su esencia, en toda su esencia, de lo bueno que son los diagonales. Y van a ver el crecimiento que hay, el auge y la emoción que hay por el caballo en este momento aquí en este país. Ricardo, te voy a abrir un tema que, a ver dónde vamos con el tema, pero creo que es un tema que hay mucha gente hoy en día muy interesada en el tema. Es el siguiente. ¿Dónde usted, una persona, Ricardo Arango, que lleva cuatro meses en transmisión, cubertura especial, transmisión, otra cubertura, es una detrás del otro? ¿Cómo ves la calidad de Paso Fino en el mundo? ¿Dónde ves la mejor calidad de Paso Fino en el mundo en este momento? No cantidad, calidad. Es una pregunta muy difícil. Le voy a contestar de la siguiente manera. ¿Cómo ves la calidad de Paso Fino en el mundo 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 en el mundo? Condesa, Galeno, Notario, República Dominicana, Lunita del Milagro, Oculto, Oculto, la Ponderosa Teofilina de Chapala, Puerto Rico. Estoy diciéndonos pocos nombres. Ah, me faltó en Dominicana la Encantadora. Ay, casi nada. Dios mío, Mícalo, me disculpa. Casi nada, casi nada. Casi nada. Colombia, médico de Galeno, magistral. La reina del Paso Fino. La reina del Paso Fino. La cilindra de Buenos Aires. Coges La Rosa, coge ese pretendido. Es decir, estoy diciendo algunos nombres, espectáculo de Chapala. Coges esto. Estados Unidos, Jericó, Jericó, coge, qué más puedo mencionar de Estados Unidos, Jericó, puedo mencionar la yegua. La potranca que ganó anoche en Dueñas. La potranca que ganó anoche en Dueñas. Pues la adictiva. La adictiva de la madrugada. Puedes mentar yeguas como, me faltó otro, es que estoy desconcentrado, me faltó otro de Dominicana, poderoso. ¿Cómo le parece? Me falta de Estados Unidos yeguas del calibre de esta yegua buena que montó Amy anoche. Se me va su nombre. Yeguas de mucho renombre, caballos extraordinarios. Entonces, ¿quién habla? Aruba tiene la inspiración de Besilú. ¿Verdad? Sí. Muy buen punto. Entonces, ¿dónde veo el mejor paso fino? En todas partes. En todas partes. O sea, mira, yo creo que lo que está, me faltó la dulce muñequita, me faltó, no. O sea, me voy y miento cualquier cantidad de nombres y animales de altísimo nivel. Podemos decir que los países van a ir muy bien representados para la Mundial de Confepas. Yo creo que demasiado bien. Creo que, iba a decirlo, creo que los mejores armados sobre el papel, pero las competencias hay que ganarlas allí en la pista, es Dominicana. Pienso que es el dream team en este momento, como decía tu padre. Se han preparado mucho, de verdad. Hay que resaltar eso. Y han invertido. Un poco del sombrero. Y la afición, las ferias que se están dando, la calidad de animales que se están viendo en Adopaso, en Santo Domingo, es impresionante. Es impresionante. Yo estuve transmitiendo una feria hace poco en Adopaso y, la verdad, tuve la oportunidad de ver dos yeguas allá aquí. Y lo dije en la pandemia, estas dos yeguas son de calibre mundialista. Y no es de calibre mundialista porque decir, se pueden inscribir para una Mundial, no. Pueden ganar una Mundial. Correcto. Y eran dos yeguas que no están en la lista de las que he mencionado acá. Correcto. Entonces, mira, Steven, vas y por donde pasas vescabalos. Y faltan las sorpresas. Faltan las... Siempre hay las sorpresas. Como yo digo que se levanta una tapa de una alcantarilla y no sale un ratón, sino que sale un caballo bueno. Es un momento muy importante, como lo decía mi papá algunas veces en las notas, que ya los pederíes están hechos. Es ahora disfrutar de eso. Es un momento muy especial que, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de seguir documentando detrás de nuestras redes. Con la ayuda suya, es muy importante. No, hombre, Steven. Es el respaldo. Pero de verdad, quiero felicitar al mundo entero por la reactivación del gremio. Santo Domingo, República Dominicana, obviamente, Puerto Rico, Aruba, Panamá, los Estados Unidos. Es de verdad, fue impresionante recibir el gremio este año. Mire, Steven, y voy a lo siguiente. Me ha sorprendido este año la cantidad de ferias que han realizado en Ecuador. Ecuador. Y de calidad. Y de calidad. De calidad y muy bien hecho, muy bien manejado. Entonces, voy a otro país, a Ecuador. En Venezuela ya estoy viendo que hay algunas cuentas de criaderos venezolanos en las redes sociales, mostrando caballos de mucha calidad, mostrando fuera de muchos venezolanos que tienen caballos. O acá en los Estados Unidos o en Colombia. Verifícame este dato. Hay un gran porcentaje de diagonales que se está exportando para ese país. Ahora mismo, ¿sí o no? Sí, sí. No, es algo... Yo creo que, señoras y señores, estamos... En Colombia, lo digo por mi país, y gracias a Dios hemos tenido, a pesar de la pandemia, hemos tenido un año bueno. O año y medio muy bueno. Pero, ¿sabes qué? Creo que estamos empezando a vivir una década o quizás 20 años. Quizás dos lustros de muy buenos caballos y de mucha afición y de mucho entusiasmo. Las ferias, ustedes ven, cualquier feria está con una participación altísima. Altísima. Hombre, que el fin de semana en Colombia, en Colombia las ferias no fueron muy nutridas. Ya hubo feria en Bucaramanga y feria en Medellín. Coincidieron dos grandes plazas que llevan muchos caballos, pero igual fueron ferias de 250, 280 caballos. Cierto. Veníamos de la Feria Nacional y veníamos de la Feria de Palmira y otra, no me acuerdo cuál es. Venimos, feria tras feria, feria tras feria, entonces la gente también se cansa. Correcto. Y hay que darle descanso a los caballos. Y los animales. Y los caballos se cansan. Creo que estamos empezando a vivir una época muy buena. Yo estoy feliz en los Estados Unidos viendo lo que está pasando. Se lo debemos mucho a la comunidad de nosotros, a la gente de Paso Pino TV que nos sigue ayudando, mostrando los caballos de Paso al mundo, detrás de nuestras redes, nuestras plataformas. Todas esas plataformas son del mundo. No es nuestra, no es niña, no es suya, es del mundo. Eso es para cada persona que está activada, disfruta, que sientan que ellos son parte de ese momento. Aunque no están aquí o no están disfrutando de ese exacto, preciso momento, pueden ser parte de eso todavía. Así es. Así es. Oiga, mi estimado amigo, me sentí como con su papá, ¿oyó? Cuando me sentaba a conversar con su papá y esas grandes charlas que hacíamos en la pesebrera y conversábamos de caballos. Quiero, y se lo voy a decir al aire, no sabe cuánto me gusta lo que usted está haciendo. Me encanta lo que estás haciendo, Steven. Siguiendo un legado muy bonito de algo que se sembró por mucho tiempo y lo estás haciendo muy bien. Hoy es la primera vez que nos sentamos a conversar. Es la primera. Muy esperada. Influyó muy bien, ¿no? Influyó bien y Ricardo, voy a usar la oportunidad de decir que no lo estoy haciendo yo solo. Es mi familia y es el gremio. Sí. El gremio ha recibido la idea, ha recibido de lo que es el nuevo formato que estamos llevando, de seguiendo mostrando los caballos de paso al mundo y se lo debo a toda la gente, ¿verdad? Se lo debo a todo al gremio, al público, a los directores de todas las asociaciones que nos has dado el respaldo. Yo no soy nada en esto. Yo soy un vehículo solamente. Yo estoy para el viaje. Pero ¿sabe qué pasa? Que ese vehículo lo está rodando muy bien. Ese vehículo lo está haciendo muy bien. Amigo, me siento feliz de sentarme aquí contigo a conversar y poder seguir hablando de caballos como lo hacía con tu papá. Y a ustedes, amigos, teleaudientes de Paso Fino TV, darles nuestros sinceros agradecimientos. A todos, todos los patrocinadores han seguido creyendo en este proyecto. Yo más que hablarle aquí algunos temas de caballos, me siento feliz de poder decirles que este muchacho de 27 años, Steven López, quien lleva esto en la sangre, es una nueva fuerza que le está dando a los caballos. Acá, no solo acá en los Estados Unidos, sino en todos nuestros países. Paso Fino TV siempre ha creído en el caballo. Y hoy, más que nunca, seguiremos en eso. Somos Steven López y Ricardo Arango para Paso Fino TV. Saludos.